Es una tradición centenaria en Santa María Ustuma. Son las tradicionales palancas. El evento reúne a toda una comunidad. Las palancas de distintos caseríos del Cantón San José del Carrizal son llevadas hasta la ermita. Esta es una de las más grandes tradiciones que vivimos en Santa María Ustuma en el mes de mayo. Es en honor a la Santa Cruz. Y el 31 de mayo es la recogida de las palancas. Nosotros le llamamos una palanca, un trozo de madera. Es una sana competencia, ya que los pobladores esperan por hacer año con año las palancas de mayor tamaño. ¿Cuántos son los cargadores más o menos? Más o menos entre unos 30 a 60, más o menos, porque esta palanca es grandísima, usted me entiende. ¿Esta palanca cómo cuánto mide, más o menos? Más o menos entre unos 6 a 12 metros. Pero falta una más grande. Falta una más grande y esperamos que los apoyen porque nosotros estamos ahí para cargar, entonces nosotros. Santa María Ustuma es una tierra generosa. La abundancia de frutos y cultivos se agradece con devoción. Por décadas los pobladores han mantenido la tradición de las palancas, involucrando a los jóvenes a participar en la cargada. El primero de junio es la repartida de las palancas. Llegan las personas y dicen yo quiero una determinada palanca, pero el compromiso es que el siguiente año debe darla nuevamente, igual que la que recibió, o mejorarla. Y así no se termina la tradición en nuestro pueblo. Pero quienes sorprendieron a todos los pobladores fueron los jóvenes del cantón El Tránsito, ya que excedieron todas las expectativas, elaborando la palanca más grande del país, con 15 metros de largo. El mayordomo entrega, por lo menos si Cuatro Visión quiere esta palanca, se la lleva, pero el siguiente año la tiene que dar igual o mejor. Esa es la tradición. ¿Cuánto más o menos es el valor de esta palanca? Esta palanca está valorada en 1.350 dólares aproximadamente, ¿verdad? ¿Todos los frutos? Todos los frutos, transporte para ir a traer cocos, la compra de la piña y así sucesivamente. Las palancas es una tradición que honra a la Santa Cruz. Además, es una antesala que anuncia el Festival del Patrimonio del Municipio, la Piña Ostumeña. La invitación es para El Salvador, que venga Santa María Ostuma el próximo 10 y 11 de junio a celebrar el 14º Festival de la Piña Ostumeña. Esta es una de las hermosas tradiciones que tiene Santa María Ostuma. Y mire, con esta palanca impresionante, la más grande del país de 15 metros. Así se vive, dándole gracias por todos los frutos y la abundancia de esta generosa tierra. Camarógrafo Daniel Pérez, Gerber Aragón Noticias, Cuatro Visión.